Sienten la universidad, buscan alternativas para solucionar las inquietudes de los estudiantes, optan por hacer propuestas para mejorar los procesos académicos y se ponen la camiseta por EAFIT. Ellos son los representantes estudiantiles, los que se encargan de escuchar las peticiones de la comunidad universitaria y tomar acciones para lograr el bien común. Los que terminan su periodo, nos cuentan cuáles fueron sus logros más significativos. Durante nuestra gestión como representantes estudiantiles, logramos reducir el costo de los casilleros para que sean un beneficio para los estudiantes, para que todos podamos vivir una mejor experiencia y para que todos podamos acceder a ellos. Dentro de nuestra gestión, rescatamos que se logró el quórum durante el semestre pasado en las asambleas de carrera, de la carrera de administración de negocios, el cual consiste en tener un mínimo del 5% de la carrera, que en este caso era 121 personas, para la asistencia a la misma asamblea. El semestre pasado hicimos un seguimiento especial a los casos de fraude que se presentaron con el tema del examen de inglés TOEIC. Fue un tema bastante discutido en el consejo. Al final se decidieron diferentes medidas dependiendo de cada caso y básicamente para eso estamos los representantes, para representar los intereses de los estudiantes en el consejo. Los REPRES pueden pertenecer al consejo académico, el consejo directivo, a los consejos de escuela o a los comités de carrera. Desde allí, ellos logran mejorar los procesos universitarios, atender la solicitud desde los estudiantes e intervenir en temas de docencia. Personalmente, siempre me han interesado mucho las cuestiones académicas, especialmente la pedagogía. Y estar en el consejo ha sido una gran oportunidad para aprender de muchos aspectos que ruedan la academia. Por el hecho de estar rodeado de todos los decanos, del rector, del director de docencia. Es un ambiente bastante enriquecedor. Personalmente he sido enriquecedor, he conocido nuevas personas. También te permite establecer contacto con las directivas y así prepararse para un futuro laboral. Las inscripciones para hacer REPRES están abiertas. Pueden hacerse hasta el 15 de marzo en el Departamento de Beneficios y Compensación. Y las votaciones se realizarán entre el 31 de marzo y el 5 de abril. Si les interesa el mejoramiento continuo de los aspectos académicos de la universidad, los invito a que se posulen a representantes estudiantiles.